¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de esto que es Luis Fitness. ¡Comencemos! Como ya vieron en el título del video, la L-Carnitina no sirve. Sí sirve, pero solamente que no la saben utilizar. Muchas personas dicen, es que la L-Carnitina transforma la grasa en energía. Sí, bueno, como tal sí funciona, no estoy diciendo que no sirva, simplemente que si no la sabes utilizar, no te va a ayudar de nada. No tienes que consumir más de un gramo, porque a veces algunos suplementos que vienen en líquido o vienen en cápsulas, te recomiendan que consumas más de un gramo que en cada comida, antes de entrenar, que prácticamente la estés consumiendo todo el tiempo. De nada va a servir, con un gramo es más que suficiente. Si consumes más, tu cuerpo solamente la vas a echar en la orina y solamente vas a echar a perder el suplemento. Si tú no haces cardio, no va a pasar nada. Muchas personas tienen la ideología de que, ah, me estoy tomando mi L-Carnitina y ve cómo sudo, o un quemador y estoy sudando súper cañón. Realmente el hecho de sudar no significa que estés perdiendo grasa, simplemente te estás deshidratando y de ahí en fuera no pasa nada. El hecho de sudar solamente es para regular los niveles de temperatura de nuestro cuerpo. De ahí en fuera no pasa nada, no se oxidan las grasas de esa manera, de hecho no se ve. Si tú no haces cardio, simplemente vas a echar la L-Carnitina a la basura. Ahora, obviamente tú tienes que ayudar a la L-Carnitina haciendo cardio para que la metabolización sea más rápida. Es simplemente eso. Ahora, con los quemadores igual. Muchos tenemos la creencia de que los quemadores queman la grasa. Realmente no es cierto, no lo queman. Muchas personas te tomas tu quemador y dices, ya estoy quemando, ya siento el calor, sudo de amadres y que no sé qué. Realmente no estás quemando, simplemente los quemadores suben tu nivel de temperatura para que subes más. Y bueno, ¿cuál es la maravilla de los quemadores? Que te dan energía, energía al doble. Como ya lo había comentado en videos anteriores, si tú corres 40 minutos y quemaste 500 calorías, ahora vas a correr 80 minutos y vas a quemar 1000 calorías. Es simplemente eso. No es magia. Tienes que hacer a fuerza cardio. Ahora, la alimentación es lo más importante. Pero si no llevas alimentación, con que hagas cardio es más que suficiente. Pero que lo hagas diario. Ahora, si no quieres hacerlo diario, lo puedes hacer cada tercer día, lunes, miércoles y viernes. Pero que le des con mucha actitud. Porque nada sirve que vayas ahí medio caminando y medio trotando. Si realmente el único que se está engañando eres tú. Ahora, muchas personas, lo he notado, que le ponen en la caminadora o vayan a correr y le dan así un paso bien lento. Ni le echan las ganas o en la caminadora le ponen un nivel muy lento. Que casi ni se esfuerzan. O sea, realmente no te engañes. Si te está costando, es porque va a valer la pena. ¿De qué sirve que muchas personas van a entrenar en el gimnasio y dicen Ah, pues yo voy a cargar las de 10 kilos. Ah, ni me cansé. ¿Para qué te engañas? O sea, realmente si no te costó trabajo, pues simplemente no te quejes después que no vas a tener resultados. Es lo mismo con la dieta. Si no sufres en una dieta, es porque realmente no estás haciendo bien las cosas. Porque una dieta, un buen entrenamiento, un buen cardio, se sufre. Créeme que para tener buenos resultados no es de a gratis y esto cuesta mucho trabajo. Pero tienes que sufrir para después valorar mucho ese pinche sacrificio que hiciste. Que realmente valen la pena después. Como dicen, hoy duele, pero mañana lo vas a gozar demasiado. Así que no te engañes. Realmente si quieres un buen cambio, yo te propongo que ya salgas a hacer cardio, pero ya. Ya, ya. Y como les he recomendado muchas veces a todos, si tienen ganas de entrenar algo, háganlo en ese momento. Porque después se les van a ir las ganas y no lo van a hacer. Un ejemplo, luego estás en el gimnasio y dices, me tocó hacer pierna y me quedé con un poquito de energía. Pues voy a hacer cardio, hazlo en ese momento. No te quedes con las ganas y no digas, lo voy a hacer mejor mañana. No, no lo vas a hacer mañana. Mañana vas a encontrar otro pretexto para no hacerlo. Hazlo en ese momento. Vas a tener mejores resultados. Ahora, que no te importe porque no sabemos si realmente vas a ir al otro día. Muchas personas dicen, no, pues ya terminé mi rutina de pecho y espalda. O sea, y si hago tríceps, dicen, no, mejor lo hago mañana. Ajá, y al otro día no fuiste, pudiendo haber hecho el ejercicio. O al otro día a lo mejor te sientes súper cansado y ni vas a entrenar al 100%. Pero bueno, siempre que quieras hacer algo, hazlo en ese momento. Aprovecha la energía que tienes y la energía que te está dando el suplemento. Como lo dije, la L-carnitina, el CLA y los quemadores de grasa no son mágicos. Incluso puedes cambiar hasta el quemador por un pre-entreno. Yo hacía eso cuando estaba en mi etapa de definición. Me tomaba mi scoop de pre-entreno y le daba con todo al cardio. Ya sabía que le iba a dar con más explosividad. Iba a hacer los cardio heat más rápido, en menos tiempo. De ahí me pasaba a hacer abdomen con mucho más peso. Y bueno, aprovechaba el suplemento que me estaba yo tomando para que realmente valiera la pena. Como lo dije, si vas a hacer 40 minutos con un suplemento puedes aumentarlo a 60 o 80 en minutos para que sea mejor el resultado, obviamente. Pero bueno, lo único que quería aclarar, amigos, no consuman el suplemento en exceso porque realmente no les va a ayudar. Hay que saber cómo tomar el suplemento. Incluso si estás tomando mucho más proteína de la que tu cuerpo necesita, simplemente la vas a desechar. Y bueno, es lo único que les quería aclarar en este video, amigos, para que no se confundan. Y que estén de los mejores perros. Bye.